Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir en una tarde que promete una gran conversación. No sé si tienen la suerte ya de conocer a Paloma, pero yo sí que tengo esa suerte y he podido aprender muchísimas cosas de ella y van a ver cómo merece la pena haberse acercado. En primer lugar, gracias a la Fundación Civismo por organizar esto. Tiene un gran valor, me imagino que todos los que estamos aquí somos conscientes de la importancia que tiene organizar este tipo de actos, este tipo de formación, esta línea de fondo, sobre todo por tiempos delicados que piden comprensión de las cosas que estamos viviendo. Y el programa, Albert, en especial te lo agradezco a ti, tiene de verdad una fortuna. También a la Fundación Ortega Marañón por acogernos, a la Fundación Conrad Adenauer y al Club Toqueville por hacer esta misma labor también en Barcelona y colaborar aquí en Madrid. Así que gracias a todos ellos por acoger este acto. Gracias a ti, Paloma, por estar aquí hoy con nosotros. Y el acto en sí, además, yo creo, bueno, he de reconocer que yo de Turgot no sabía nada hasta que he leído a Paloma que es la que más sabe de esto, con lo cual he podido aprender del que más sabe. Turgot es un personaje del siglo XVIII, pero que tiene una gran actualidad. Es una persona que enuncia, aunque ahora Paloma entrará más a fondo, pero creo que tiene, lo que quiero decir en estas palabras iniciales es vincularlo un poco con el presente. Es un personaje que propone una economía política liberal, que propone un espíritu empresarial y la libertad de trabajo, administración pública racional y estado de derecho para custodiar un mercado que sea el que promueva la libertad tanto económica como individual y una especial importancia a la libertad de las personas. Yo creo que esto casi que podría ser el decálogo de soluciones o el camino de salida para la encrucijada en la que nos encontramos hoy. Esto es lo bueno de estudiar historia de las ideas, es lo bueno de que estos seminarios se propongan y es la claridad que nos permite no caer en la oscuridad de tiempos confusos. Lo de Paloma debe decir lo primero, que pertenece a una estirpe, a una genealogía que arraiga en Ortega. Estamos en un sitio hoy y Ortega ahora está siendo testigo allá donde esté de que una de sus discípulas está aquí porque Ortega tenía un discípulo que era Luis Díaz del Corral, Luis Díaz del Corral tenía un discípulo que era Dalmacio Negro y Dalmacio Negro tuvo una gran discípula que es Paloma. El currículum de Paloma, voy a comentarlo porque para que seamos conscientes de la suerte que tenemos de tenerla hoy con nosotros, le da muchísima vergüenza, pero lo siento de decirlo, Paloma de la Nuez es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense con premio extraordinario. Durante varios años fue profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid hasta su incorporación a la Rey Juan Carlos, que es donde está ahora. En estas dos áreas académicas se ha especializado en el pensamiento ilustrado y liberal, señaladamente en el pensamiento de Turgot, de Loracton, de Hayek y de Judith Esclare. Yo he disfrutado muchísimo leyendo y escuchando a Paloma en concreto sobre Judith Esclare. Les animo a que si pueden también lo hagan. Además de ha editado, traducido, escrito muchísimos artículos, capítulos de libros y monografías. Y respecto a Turgot, he de decir que es la que más sabe, casi de las únicas que sabe de él, pero es que además sabe muchísimo. Si uno busca la bibliografía de Turgot, se encuentra que es que casi toda la bibliografía en español es de Paloma. Ha traducido sus cartas sobre la tolerancia y la carta sobre las constituciones americanas que el francés envió al doctor Price. Ha prologado sus reflexiones sobre la formación y distribución de las riquezas y el elogio de Gournay. Y ha publicado una monografía sobre el economista ilustrado, Turgot, el último ilustrado, así como varios capítulos de libros sobre el francés. O sea, que si quieren profundizar un poco más en el tema, aparte del papel que publicará la Fundación Civismo en su web, se pueden aproximar al pensamiento a través de estas monografías. Asimismo, es y ha sido miembro de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Y en la actualidad pertenece al grupo de investigación sobre el derecho y la justicia. Y es secretaria académica de la revista EUNOMIA, revista en cultura de la legalidad. Así como miembro del equipo coordinador del grupo permanente de teoría política de la Asociación Española de Ciencia Política, AECPA. Del seminario e ilustración de la Fundación Ortega Marañón. Del Consejo Asesor de Humanidades de la Fundación de Centro Estudios Andaluces. Y de la Fundación Hay Derecho. Así que ahí es nada. Ahora ya somos conscientes de la suerte que tenemos. Paloma, detenerte con nosotros. Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias Armando. A mí estas cosas me dan bastante apuro, la verdad. Pero muchas gracias. Bueno, también gracias a la Fundación Civismo, al Club Toqueville, que siempre me han acogido también fenomenal. Y por supuesto a la Fundación Ortega. Bueno, yo voy a empezar un poco explicando por qué tiene interés hablar de un ilustrado del siglo XVIII, del que muy poca gente sabe algo en España. Sobre todo de su pensamiento político y filosófico. Porque de su pensamiento económico, sí. En la historia del pensamiento económico en España se ha tratado a los fisiócratas, a Turgot. Tampoco muchísimo, pero de eso hay más. Pero si tú quieres saber sus ideas políticas, sus ideas sobre la administración, su filosofía de fondo, pues hay muy poquito en español. Bueno, entonces, lo que quería resaltar es por qué de repente tiene interés y por qué parece que ahora se está recuperando su figura. No solo en Europa, sino también fuera de Europa. Entonces, yo creo que hay varios motivos. Uno, porque estamos sufriendo la crisis de la democracia liberal y se están buscando en la rica tradición liberal, que es muy rica y muy heterogénea, pues principios, valores, ideas, programas, estrategias, que puedan ayudar a resolver los problemas que tenemos ahora. Porque ya veremos cuando hablemos de Turgot que a veces son los mismos problemas o muy parecidos, a pesar de que haya pasado el tiempo que ha pasado. Y luego también porque Turgot es un liberal, ahora veremos, yo digo sensato, moderado, tranquilo, porque no es el prototipo de un neoliberal del siglo XX-XI, que también he estudiado, sino que es un liberal que cree que es necesario que haya una administración pública racional, eficaz, que sirva al ciudadano y que promueva las condiciones para que se dé la libertad económica y que remueva los obstáculos para esa libertad. Entonces, en absoluto, es un partidario de un Estado mínimo o de un anarcocapitalismo o nada por el estilo. Y a mí me parece que hay liberales que no están muy a gusto con el neoliberalismo y que encuentran en Turgot una alternativa. Pero no solo en España, sino en general. Y bueno, en Francia también desde hace unas décadas se han recuperado archivos que estaban en manos de la familia, que se han publicado online, se han hecho congresos, simposios, se han escrito libros sobre él, etcétera. Bueno, hasta el punto de que hay algunos autores que consideran que es casi igual que Adam Smith en cuanto a originalidad, profundidad de su pensamiento económico, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que por eso es un autor interesante. Yo lo encontré un poco por casualidad, porque fue que el editor de Unión Editorial, Juan Marcos de la Fuente, iba a hacer un libro sobre la tolerancia y resulta que entre el famoso Tratado de la Tolerancia de Locke y el ensayo de la Tolerancia de Voltaire, estaban unas cartas sobre la tolerancia de Turgot, que yo no conocía. Entonces me dijo, ¿por qué no las traduces y haces una introducción? Y ya me metí con el autor y me encantó. Y por eso he escrito también mucho, porque me interesa. Bueno, os voy a contar un poco su vida, porque también hay que entender las circunstancias que le tocaron vivir y luego me centraré un poco en sus ideas más importantes, filosóficas y económicas y sus implicaciones para la actualidad, que yo creo que es lo más interesante. Y me vas diciendo si voy mal de tiempo porque no sé si he calculado bien. Bueno, Turgot pertenece a una familia de servidores públicos. Su padre y su abuelo, aristócratas, habían servido como magistrados funcionarios a la corona francesa y Turgot eran tres hermanos y una hermana. Y entonces en esta época al hermano mayor se le destinaba a la administración, al segundo al ejército y al tercero, que era Turgot, a la iglesia. Y a la mujer la casaron con 26 años con un señor de 78. Ese era el destino de la hermana. Bueno, el caso es que él, pues como le han destinado a la iglesia, pues estudia en la Sorbona, recibe una educación bastante liberal y abierta para la época por parte de los jesuitas, pero no tiene vocación. Entonces, lo pasa mal porque su padre quiere que haga esa carrera, pero él piensa que no puede ser hipócrita y que tiene que ser fiel a sus sentimientos. Entonces, deja la carrera eclesiástica y hace como su padre y antes su abuelo, comprar un cargo, porque en esta época se compraban la famosa penalidad de los cargos para ser magistrado al servicio de la corona. Entonces, bueno, pues es en ese momento un funcionario, como digo, al servicio del rey de Francia y va haciendo su carrera administrativa. Tiene buena fama, de persona honrada. Siempre que se habla de sus rasgos personales sale la honestidad. Y con mucho afán de servicio público, una persona inteligente. Y entonces le acaban nombrando intendente de Limoges. Y allí estuvo 13 años, que era una de las zonas más pobres de Francia, pero había hambrunas, que pensaba en el siglo XVIII que Francia es uno de los países más ricos de Europa, todavía hay hambrunas en mitad del siglo. Y los campesinos abandonan a sus hijos en las puertas de las iglesias porque no pueden ocuparse de ellos y todo eso lo ve Turgot. Y entonces también, en los años que estuvo de intendente, pues intenta hacer reformas, se da cuenta, yo creo, de la realidad de Francia, que luego comentaremos, todos los privilegios que hay de los aristócratas de la iglesia, todos los abusos, la corrupción, la pobreza enorme de los campesinos, las jurisdicciones complicadísimas, heterogéneas, que hay en todas partes, que la justicia es un desastre, caótica, secreta en muchas ocasiones. Bueno, ahí ve un poco todas las dificultades del antiguo régimen francés y las necesidades de reforma. Y eso también le da fama de buen administrador, de amigo del pueblo, etc. Y por esa fama, cuando Luis XVI llega al trono, le proponen a Turgot como ministro. Entonces, como Luis XVI, que era joven, inexperto, se dejaba también aconsejar por otras personas mayores que él, pues pensando que va a ser un nombramiento que va a gustar al pueblo, porque estás poniendo en el ministerio a un ilustrado con buena reputación, etc., lo eligen como ministro de la Marina, que está solo un mes, y luego como ministro de Finanzas, que no llega ni a dos años. Entonces, es por lo que ha pasado también a la historia como controlador general del reino. Entonces, da un poco de tristeza porque Turgot tiene en la cabeza todas las reformas que hacen falta en Francia para evitar la revolución, porque él fue bastante profético. Él tiene una carta al rey en la que le dice «Sire, recuerde que la debilidad llevó a Carlos I de Inglaterra al patíbulo», o sea, tal cual. Bueno, porque Turgot ve todas las reformas que necesita el reino, todo lo que hay que hacer, y confía en que el rey, que es joven, inexperto, como digo, pero buena persona, le apoye y le ayude a hacer todas estas reformas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas reformas tocan privilegios, intereses de muchísimas personas. Por ejemplo, de la corte, porque él quiere reducir los gastos de la corte. Es que la corte, por ejemplo, María Antonieta, los gastos eran descomunales, pero era para pagar deudas de juego de cartas, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces, claro, Turgot, que ha visto, y se lo dice al rey, dice «Si hubiera usted cómo se alimentan los pobres campesinos en sus tierras, pues no permitiría esto, pagar estas cantidades por deudas de juego, por ejemplo». Entonces, la corte ya totalmente en contra. La iglesia tampoco le gusta a Turgot, porque Turgot había escrito las cartas sobre la tolerancia, y porque, como decía uno, le dijo al rey «Turgot no va a misa». Entonces, eso ya tampoco gustaba. Tampoco les gustaba a los aristócratas, porque evidentemente él quería, luego lo diré, reformas fiscales y que los que no pagaban, que pagasen. Entonces, claro, eso, un terrateniente, un aristócrata, también dentro de la iglesia, pues era algo que no se podía permitir. Luego estaban los parlamentos franceses, que los parlamentos franceses no son parlamentos en el sentido de instituciones representativas, son una especie de cuerpos judiciales que en esta época se habían arrogado como la representación del pueblo cuando eran todos aristócratas, nobleza de toga se llama, que, bueno, que tampoco querían ni una sola reforma, ni que les tocaran sus privilegios, ni sus derechos feudales, ni sus impuestos, ni nada, y todos van a estar en contra. Por si fuera poco, luego los financieros. Los financieros eran unas personas que habían comprado o alquilado, mejor dicho, al Estado, la recaudación de los impuestos indirectos. O sea, le daban un dinero al Estado y ellos recaudaban los impuestos. Era todo con un secretismo total. La gente no sabía qué reglamentos había para pagar y no pagar. Había muchísimos abusos y corrupción. Como él quería acabar con este sistema, absurdo, caótico, corrupto, pues también los tenía enfrente. Y luego, pues los gremios o las corporaciones que él también quería suprimir porque pensaba que uno de los derechos más importantes, decía, era el derecho al trabajo. Entonces, en aquella época sabéis que los gremios, o sea, tú no podías montar un negocio ni hacer ninguna actividad en ese sentido si no estabas dentro de un gremio, que tenías que pagar, tenías que hacer los exámenes de aprendiz, de oficial, de maestro. No podías hacer nada que el gremio no permitiera, ni cortar la tela de una manera, ni poner un color para un vestido, todo estaba reglamentado, regularizado. Y dice él, y no permiten a las mujeres trabajar. Entonces, quiere romper también con ese sistema. ¿Y qué pasa? Pues claro, los gremios, pues también en contra de Turgot. Y creo que no me dejo a nadie más, no sé, porque también a veces el pueblo no entendía las reformas que quería hacer Turgot. Por ejemplo, liberar el comercio de grano. Porque él pensaba que una de las razones por las que había hambruna era porque el comercio de grano estaba controlado y reglamentado. Y no se dejaba a los propietarios del grano venderlo al precio que quisieran. No había libertad para comprar, para importar, para exportar. Estaba todo reglamentado y eso él creía que era lo que provocaba las hambrunas. Pero claro, el pueblo eso no lo entiende. Porque además, una de las cosas que sucedió y él sabía que iban a pasar es que cuando intenta que haya libertad de grano en el interior o en el exterior ni se lo planteó, suben los precios. Y entonces, claro, el pueblo ve que la liberalización lo que trae es subida de los precios. Entonces, Turgot pensaba, bueno, subirán al principio y cuando otros vean que el precio está alto, entonces también ellos intentarán vender. Entonces, la competencia y la libertad hará que se encuentre un precio equilibrado y que haya mucha más cantidad de trigo que en el sistema que existía entonces. Pero eso tampoco lo entendía el pueblo. Con lo cual, con todas estas oposiciones, pues que era imposible que le salieran bien las reformas, porque las reformas eran de hondo calado. Era de reformas económicas, sobre todo, pero también políticas, también en cuanto a la educación, también en cuanto a la religión. Entonces, claro, tuvo a todo el mundo enfrente. Y ya lo último, que es lo que hizo que lo echaran rápido del ministerio, es que empieza la independencia de las colonias americanas. Y él estaba totalmente en contra de que Francia apoyara a los colonos contra Inglaterra, porque decía, no tenemos la marina preparada, no tenemos un ejército adecuado. Esto va a ser un despilfarro de dinero. La monarquía estaba siempre al borde de la bancarrota, endeudadísima. Como nos metamos aquí, se acabó. Pues no consiguió convencer tampoco al rey y a sus ministros y entraron, como sabemos, en la guerra de la independencia a favor de los americanos. Entonces, bueno, pues ya el rey lo abandonó, que eso también se queja mucho él de que el rey lo despidió, pero ni siquiera personalmente, no contestó nunca las cartas que él le escribió. Y bueno, los historiadores dicen que era un rey joven, inexperto, que no tenía fuerza de carácter, que veía toda esta oposición a Turgot y no pudo contra todo esto. En fin, esto en cuanto a su vida. Diré que siendo joven estudiante en la Sorbona para ser sacerdote, pues ya hizo los dos famosos discursos sobre el progreso del espíritu humano y sobre la contribución del cristianismo al progreso, que son piezas muy conocidas y era jovencísimo cuando la redactó. Pero bueno, ahí se ve, luego hablaremos de eso, la confianza en el progreso, en la libertad, el optimismo ilustrado. Al final, a pesar de todos los obstáculos, tendremos un progreso del conocimiento, la moral, etc. Y luego escribió las famosas reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza, diez años antes que la obra de Adam Smith. Y entonces aquí también hay una polémica entre los historiadores del pensamiento económico, quién fue el primero, quién es más original, se conocieron, se escribieron. Bueno, se conocieron porque Adam Smith estuvo en París y conoció a Turgot y lo admiró mucho, y a los fisiócratas. Pero no se cartearon, parece que no hay ningún rastro de cartas entre los dos. Y además esas reflexiones las hizo siendo intendente en el Lemosín para dos jóvenes chinos que estudiaban con los jesuitas, y es un esbozo, ni siquiera es una cosa realmente terminada. Y era para que ellos se lo llevaran a China y difundieran las ideas económicas de Francia en ese momento. Y es también una obra importantísima. Y luego tiene, entre otras muchas obras, las famosas cartas que escribió al controlador general, que era cuando él estaba en el Lemosín intentando que le ayudara a hacer las reformas, que le ayudara para reformar el sistema fiscal, etcétera, que se abriera la libertad del comercio de granos. Y esas cartas son también una especie como de resumen de sus ideas económicas sobre la libertad. Y luego el famoso el ojo de Gurnet, que se me había olvidado, que ahí hay ideas incluso precursoras de Hayek, de la Escuela Austraca de Economía, también muy interesantes. A él a veces se le considera miembro de la fisiocracia, porque evidentemente tenía muchísima relación con Kené, con Dupont de Nemours, que era el amigo íntimo, pero él siempre decía yo no pertenezco a ninguna secta, ni soy de los fisiócratas, ni soy enciclopedista. Detesto el espíritu de secta, porque el espíritu sectario no te deja razonar. Y decía lo de los enciclopedistas, porque también había escrito varios artículos para la enciclopedia, pero él no quería que se le encasillara y no se encontraba cómodo, colocado de una manera así tan tajante en algún sitio. En fin, creo que, bueno, por decir alguna cosa más ya, que se me olvidaba, es el típico ilustrado que se ocupa de un montón de cosas, como Adam Smith y una lista de todo lo que va a escribir sobre religión, astrología, ciencia, moral, economía, política, bueno, unas listas interminables. Y luego estaba siempre muy vinculado a las mujeres de la época que tenían salones, las mujeres, las salonieras importantes de ese momento, y la verdad es que prácticamente conocía a todas y estaba en todos los salones importantes, porque claro, allí estaban no solo todos los ilustrados franceses importantes, sino que iba David Hume, iba Adam Smith, iba Grimm, o sea, ahí conocía gente también de fuera de Francia. Bueno, creo que esto es un poco, ¿no?, un esbozo de lo que fue su vida y ahora me voy a centrar en las ideas más importantes y luego vamos a las implicaciones para la actualidad. No sé cómo voy, es que veo que me enrollo. De sobra. Vale. Bueno, las ideas más importantes. Como os decía al principio, básicamente es conocido por su filosofía del progreso. Por lo menos cuando yo estudiaba, siempre cuando llegabas a la filosofía de la ilustración y a la idea de progreso tenías que estudiar a Turgot y Condorcet, siempre iban los dos juntos, que eran también íntimos amigos y había que estudiar los discursos que he mencionado antes de Turgot. A mí me llama la atención, y lo escribí en el libro, cómo puede ser alguien tan optimista, tener tanta confianza en el progreso, en la humanidad, en la perfección del género humano, etcétera, cuando veía cómo era la Francia de la época y cuando estuvo en la corte de Versalles, porque la corte de Versalles debía ser... Vamos, él también dice en algún momento, no duré mucho en el ministerio porque yo no soy una persona que sé relacionarme en un ambiente así, no soy un cortesano. Además parece ser que era un poco frío o tímido, según algunos arrogante. En fin, que no era una persona que se relacionara fácilmente, imagínate, con lo que sería la corte de Versalles. Y lo que vio allí no es para ser muy optimista, sin embargo, hasta el final tiene esa fe en el progreso de la humanidad. Y ese progreso, además, piensa que todos los seres humanos son capaces de ese progreso. O sea, no hay aquí ningún tipo de racismo ni nada por el estilo. La naturaleza humana, dice, es común. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, pasiones, sentimientos, ideas, y todos podemos llegar a ese progreso final. Lo que pasa es que unos van más rápido que otros. Y entonces él tiene una famosa teoría, que también está en Montesquieu y en Adam Smith y en Adam Ferguson, y es que vamos progresando, pasando una serie de estadios. Pero toda la humanidad va pasando por esos estadios, pero no todos a la vez. Entonces él dice, hay un estadio que es el de los cazadores-recolectores, luego el de los pastores, luego el de los agricultores y luego la sociedad comercial, que es la culminación. La sociedad comercial sería la civilización, el último estadio por el que van pasando los seres humanos. Lo que pasa es que, como él dice, vivimos en un momento en el que a la vez puede haber, como él dice, salvajes, así los llamaba, pues los indios de América, los nativos, pues que cazan, no son nómadas, no tienen moneda, no tienen gobierno estable. Luego puedes estar en una situación de pastores o ya de agricultores que empiezan a ser sedentarios, que tienen excedentes, que aparece la propiedad privada, que aparece en las ciudades, o puedes estar ya entrando en el último estadio, que es el de la civilización comercial, que es el que él pensaba, que estaba ya empezando en Francia y que había empezado en Inglaterra. Y para él eso era una fuente de optimismo, porque la sociedad comercial, según su punto de vista, crea riqueza, prosperidad, innova, desarrolla el conocimiento, desarrolla gobiernos estables, gobiernos que respetan los derechos de los ciudadanos, porque son sociedades donde hay una educación tolerante, racional, científica, donde se trata como se merece a las mujeres, porque él dice que el trato a las mujeres revela en qué estadio de estos históricos estás. Que eso recuerda Toqueville, que decía que la grandeza de los Estados Unidos se reflejaba en cómo eran sus mujeres. Y Turgot dice algo parecido, si tú quieres saber si un pueblo es bárbaro civilizado, mira cómo tratan a las mujeres. Por ejemplo, pone el caso de los turcos, como sociedad no civilizada, sino bárbara, porque hay arenes, porque hay eunucos, porque considera que las mujeres allí son maltratadas, de alguna manera. Pero todos llegaremos a ese último estadio. Y claro, esto también ha sido muy criticado, porque ese último estadio, el modelo en el que él está pensando es el modelo francés y europeo. O sea, hoy se vería eso como algo muy eurocéntrico, y no sería del gusto de ciertos movimientos, porque al final parece ser que ser civilizado es ser europeo y sobre todo francés. Hombre, algo de eso yo creo que sí que hay. Bueno, eso en cuanto al progreso, y decir también que no es que el progreso pase por un plan determinado o que alguien sea consciente de cómo van las cosas. No, porque él dice, progresamos en términos generales, pero hay momentos de retroceso, hay estancamiento, hay veces que hay obstáculos y puede que el progreso esté escondido. O sea, no es una cosa que uno vea quizá como en Hegel o en Comte, una especie ahí de plan predeterminado desde el principio. No, él insiste mucho en que la historia es cambio, que los cambios son muy rápidos, que hay muchísima diversidad, pero al final sí que hay esa confianza en que todo es para bien. Al final llegaremos a ser sabios, buenos y felices, viene a decir. Más o menos. Yo creo que ahora estamos totalmente alejados de esa creencia, no sé si para bien o para mal, pero bueno, es la típica creencia de los ilustrados de esta época. Otra de las ideas importantísimas es que ese progreso se basa en las condiciones económicas. Y esto recuerda también al materialismo histórico y a los modos de producción de Marx, porque para que una sociedad progrese es importante que las condiciones económicas o las condiciones materiales o el modo de producción o el modo de subsistencia sea el que tiene que ser. ¿Cuál es? Pues el que respeta que los individuos persigan su propio interés, que dejes libertad económica, que haya competencia y que el Estado haga lo que tiene que hacer, pero no más. Si se dan esas condiciones, esa confianza otra vez en la libertad, si creas esas condiciones, remueves los obstáculos que impiden que la libertad prospere, entonces habrá progreso. Y del progreso económico, y esto es muy materialista, pero yo también lo veo claro, vendrá todo lo demás. El progreso económico innova, exige nuevas capacidades, exige por lo tanto un cambio de educación, llega a decir incluso que hay que crear las condiciones para que se dé el talento, el ingenio, para que surjan personas, individuos, que sean capaces de hacer cosas nuevas. Él además considera que el progreso básicamente es el progreso del conocimiento. Y esto también me hace pensar una conexión que tiene aquí con Hayek, porque al final Hayek es un poco eso, al final la confianza y la libertad es porque va a generar progreso del conocimiento. Y entonces hay que dejar mucha libertad para que se prueben cosas, para que se experimente, para que se hagan cosas nuevas. Y eso está en Turgot y está en Hayek. O sea, no hay que tener miedo a la libertad, deja que la gente se mueva y haga, investigue o produzca o negocie con absoluta libertad. Pero es que Turgot cree que el avance del conocimiento, el progreso del conocimiento que se debe básicamente a las condiciones económicas, también va a crear un progreso moral. Tú vas a ser mejor, porque las condiciones materiales de existencia, que diría Marx, hacen que también tú progreses moralmente. Y pone el ejemplo de los campesinos pobres del limusín, donde él estaba, donde lo dice así, está escrito en una carta, dice, los campesinos prácticamente, viene a decir así, que lamentan más la muerte de una vaca que la de su mujer o la de su hijo, porque necesitan más a la vaca para sobrevivir. Y entonces dice, no pueden tener sentimientos de amor o de gusto por la vida porque la pobreza les hace incapaces de principios morales. Entonces, para tener unos principios morales tienes que tener unas condiciones económicas mínimas. Entonces, cuando haya progreso económico, cuando deja de haber pobreza, cuando haya libertad, etcétera, también seremos mejores moralmente. Esa es la confianza que tenía. Entonces, todo el progreso es el de la economía, el conocimiento y la moral. Y también el del gobierno, porque el gobierno, los gobiernos, también aprenderán, gracias al avance del conocimiento, que la política económica es fundamental, que deben conocer las leyes que rigen el orden natural y espontáneo del mercado, porque él lo ve como un orden natural espontáneo con sus leyes. Y entonces, el buen gobernante tiene que saber y conocer esto para hacer la política económica adecuada. Y eso le llevará, también, pues a decir, el gobernante comprenderá qué cosas tiene que hacer el Estado y cuáles no. Eso es lo que ahora quiero ver un poco más despacio, porque el Estado tiene que hacer cosas, no tiene que quedarse sin hacer nada, pero tampoco debe pasarse y hacer más de lo que debería hacer. Bueno, esto resumiendo mucho, pues serían un poco las ideas principales que he sacado para esta charla por cuestiones de tiempo, porque habría más, pero bueno, yo creo que se entiende bien. ¿Qué implicaciones interesantes puede tener todo esto para la actualidad? Bueno, a mí, por ejemplo, me hace pensar la dificultad de llevar a cabo reformas estructurales que son necesarias, que se sabe desde hace tiempo que hay que hacerlas y que no hay manera de que se hagan. Y eso yo creo que lo vemos también, ¿no? Muchas veces en el caso español. O sea, se escriben libros, tratados, informes, se pide consejos a los sabios, por decirlo de alguna manera, a los tecnoctras, etcétera, de diferentes cuestiones, se sabe lo que hay que hacer, pero nunca se hace. O se hace poco, o te caes a media, o se hace mal. Y en el caso de Turgot, es curioso, porque él veía clarísimamente lo que había que hacer, había tenido experiencia real, ¿no?, de cuál era la situación de, sobre todo, de la agricultura en Francia, y sabe lo que hay que hacer y, sin embargo, las dificultades son enormes a la hora de llevarlo a cabo. Y eso que él, cada vez que piensa en una reforma, piensa en cómo mitigar el daño que puede producir esa reforma, porque a veces se le ha acusado, y ya se le ha acusado en su época, de ser muy dogmático, de no ser realista de espíritu y de sistema. Se decía entonces, tengo las ideas en la cabeza y entonces las tengo que aplicar tal cual, sin ver, en realidad, cómo va, qué consecuencias van a tener esas reformas. Esa es una de las críticas que le hace Toqueville, que yo admiro mucho a Toqueville, pero aquí no le doy la razón, porque él sabía muy bien lo que había. Y Toqueville dice que es el típico hombre de sistema y que es prácticamente un precursor de la revolución por eso. Tiene también sus argumentos, pero yo creo que ahí exagera un poco, porque, por ejemplo, si él sabe que una reforma de las que propone va a quitarle un privilegio a alguien, intenta de alguna manera compensarlo con una indemnización, por ejemplo, o preparar, como decía él, a los espíritus con las reformas que va a hacer, siempre, que es una cosa también muy novedosa para la época, cada vez que hace seis edictos famosos para reformar varias cosas, sobre todo acabar con los gremios y la defensa de la libertad de granos y luego otros edictos que van contra muchas reglamentaciones absurdas, contra la corbea, que era un servicio que tenían que hacer sin cobrar nada, los campesinos pobres que tenían que trabajar en caminos para asfaltarlos, pero no se les pagaba, eran sus horas de trabajo y además al final el resultado solo le venían bien a los dueños de las tierras, a los propietarios o a los aristócratas que veían cómo se revalorizaban por las nuevas caminos, pero claro, dice Turgot, esto es el trabajo de unas personas no retribuido y que no van a disfrutar y cuando él plantea la reforma de la corbea pues también se les va a echar todos los privilegiados encima, pero bueno, en los edictos hace en la exposición de motivos que llamaríamos hoy una explicación clara, sencilla de por qué es necesaria esa reforma y dice Tocqueville a veces con un lenguaje casi revolucionario para explicarle a la gente por qué es importante hacer esas reformas, o sea, que él era muy pedagógico en eso, o sea, aparte de prever consecuencias y tratar de paliarlas durante un tiempo aunque sea de forma transitoria con una indemnización o con otras compensaciones además quiero educar y que la gente comprenda por qué esta reforma es necesaria y la verdad es que los edictos son muy bonitos y está muy claro lo que quiere y por qué lo quiere y son también un reflejo que luego diré de su sensibilidad porque siempre es defender al que sufre al más pobre al más oprimido etcétera, que es una defensa del liberalismo que como en Adam Smith en muchas ocasiones se defiende porque es lo mejor para los más pobres y porque es lo que acaba con el privilegio el monopolio y la corrupción bueno, entonces da un poco de melancolía ver que esas reformas tan necesarias porque ya otros controladores generales anteriores a Turgot habían pensado en algunas de estas reformas pero ninguna se podía llevar a cabo es que ninguna era imposible y después de Turgot que estuvo casi dos años pero no llegó los que le sucedieron entre ellos Necker y Brienne y Calón trataron de hacer reformas parecidas a las de Turgot y tampoco sirvió para nada vamos, ya de hecho vino la revolución bueno, se me ha olvidado decir antes me parece que cuando a él lo despiden pues ya no quiere volver a saber nada de la administración no escribe ya sobre estos asuntos se dedica a ser hombre de letras sigue estudiando mucho traduce porque le gusta hacer poesía y traducirla y recibe a gente importante porque es una autoridad pero vamos ya completamente al margen de la política o sea completamente decepcionado en definitiva bueno eso en cuanto a la dificultad de llevar reformas y a todos los grupos a los que como has cedido privilegios cuando quieres hacer la reforma ya no tienes nada que hacer y son privilegios que tú has concedido pensando que eso te iba a favorecer a ti en el gobierno y no y lo digo por ejemplo por el caso y eso me lleva a la corrupción de la venalidad de los cargos como la monarquía francesa siempre estaba en déficit siempre tenía una deuda enorme o al borde de la bancarrota pues se empezaron a vender cargos que claro a cambio de un cargo te daban un dinero pero para tener más dinero se inventan cargos absurdos o que duplican a otros que hay porque claro más cargos más dinero pero se llega al colmo de que esos cargos se hacen hereditarios si pagas una cantidad también a la corona o sea le compras el cargo luego pagas porque ese cargo pase a tus hijos entonces por ejemplo los miembros del parlamento la nobleza de toga compraba estos cargos y luego los pasaba a sus hijos en herencia y además para hacerlo más atractivo comprar el cargo algunos de esos cargos te daban título de nobleza con lo cual ya imagínate encima eres noble y entonces claro es una profusión de absurdos de puestos que no hacen nada no sirven para nada y luego claro además esto que favorece pues el que hereda el cargo muchas veces no tienen idea de lo que tiene que hacer porque los parlamentarios por ejemplo que compraban el cargo y lo heredaban sus hijos pues el hijo a lo mejor en su vida ha estudiado leyes ni sabe nada ni le importa nada algunos tenían 18 años pero claro todo esto imaginad por ejemplo la administración de justicia que desastre o sea la justicia funciona fatal si funciona y claro todo esto también pues favorece la corrupción esta venta y compra de cargos pues evidentemente favorece mucho la corrupción como he dicho antes además la corte la camarilla los financieros toda la gente que está alrededor de los poderosos pues buscan privilegios a costa del estado buscan retribuciones como digo buscan el monopolio para tener una actividad comercial que solo ellos puedan tener en definitiva como dice Turgot la barbarie gótica entonces esta idea también me parece interesante porque la corrupción del antiguo régimen que estaba totalmente extendida dice no existe espíritu público aquí cada uno va a lo suyo la solución es la libertad o sea acabar con los monopolios acabar con con las primas con las restricciones con todo tipo de reglamentaciones y confiar en el individuo y en su libertad pero claro como he dicho antes pues esto supone acabar con con muchos privilegios que nadie a los que nadie quería renunciar esto de la corrupción que es un tema en el siglo XVIII muy importante que los ilustrados en general y en Francia en particular se trata mucho tiene que ver también con la actualidad en el sentido de que Turgot trata de demostrar que la sociedad comercial en la que está o en la que se va a ir desarrollando no es incompatible con el espíritu cívico porque ya en esta época por ejemplo Adam Ferguson decía que una sociedad comercial pues favorece la avaricia el interés propio el egoísmo la falta de solidaridad y que no va a haber espíritu público ni ni interés por favorecer el bienestar general y Turgot lo que quiere demostrar es que hay algo que él bueno ha denominado poco después un humanismo comercial es decir no es incompatible el capitalismo diríamos hoy él diría la sociedad comercial o la libertad económica con el espíritu público incluso él dice esta especie de humanismo comercial tiene sus propias virtudes que él alaba o sea el burgués que ya en su época empieza a ver empresarios y burgueses porque ya empieza como digo la sociedad comercial tiene sus propias virtudes es gente trabajadora es gente honesta es gente austera por lo general porque es gente que ahorra que invierte y dice estas son personas que tienen otras virtudes que no son el honor del guerrero del aristócrata pero que también son virtudes y además dice y además se puede educar cambiando la educación de la época contra la que él está porque le parece intolerante fanática dogmática que si cambiamos la educación podemos imbuir de ese espíritu público a estas nuevas personas o esta nueva clase social como la de los empresarios y esto también es curioso y también está en Adam Smith él era partidario de que hubiera una educación pública a cargo del Estado al margen de la Iglesia para que enseñara pues lo que él considera que es ciencia razón técnica y también él llama la pasión por el bien público dice la pasión por el bien público que estos individuos se sientan parte de un Estado y quieran trabajar y colaborar por él y no lo ve incompatible o sea ve una sociedad burguesa comercial con estos estas nuevas costumbres esta nueva forma de ser que a la vez tenga una educación pública a cargo del Estado que favorezca como digo el bien público él confía muchísimo en la educación que es otra de las características típicas de la ilustración francesa y en general Toqueville también le viene a decir como que se cree que la educación es una medicina milagrosa así un poco también es que Toqueville tiene unas notas sobre Turgot en el antiguo régimen y la revolución que está muy bien y le admira y también destaca otra vez que es honesto inteligente pero no le acaba de convencer bueno el caso es que lo que querría decir es que también ahora tenemos esa discusión todavía no sobre si el capitalismo el liberalismo el neoliberalismo la libertad económica es compatible o no con las virtudes morales o si son una de las causas de la corrupción entonces para el Turgot es al revés la corrupción es la del antiguo régimen la de los estados ahora hablaré de eso que intervienen en todo lo quieren reglamentar todo etcétera y la solución es la libertad en cuanto al tema del Estado no sé creo que tengo que ir terminando 10 minutos vale bueno pues en torno al tema del Estado que también es muy interesante y también lo podemos llevar a la actualidad Turgot sabe que el gobierno tiene que hacer una política económica como he dicho que respete el orden natural del mercado sus leyes etcétera pero el gobierno también tiene que utilizar su fuerza y su poder para como he dicho destruir los obstáculos por ejemplo todos estos privilegios el monopolio la reglamentación absurda de la que he hablado antes de los gremios etcétera y tiene que favorecer también las condiciones para la libertad y eso ¿cómo se puede hacer? pues él confía en la administración porque tened en cuenta que en su época él lo que está viendo es que no hay administración o sea es que no funciona nada desde su puesto de intendente ya vio todos los obstáculos y luego de ministro pues ve que cuando se quiere centralizar el poder de la monarquía en el antiguo régimen que tenemos esa imagen de que al final la monarquía era centralista y absolutista pues te das cuenta de que prácticamente no puede hacer nada no puede hacer nada porque no hay medios porque hay un montón de jurisdicciones caóticas unas superpuestas sobre otras porque los privilegiados no obedecen aunque tú les mandes pues no me sale la palabra pero bueno que les mandas un papel para que cumplan y hagan ciertas cosas como por ejemplo cuando hay hambre pues les pide que ven de comer a los campesinos que trabajan en sus tierras y muchos se niegan le pide ayuda a los curas para que por lo menos alguien ayude y luego no llegan los recursos que pide porque no funciona bien la administración del Estado entonces claro él dice si el problema de Francia es que no tiene administración es que no se puede crear un mercado donde no hay una administración moderna eficaz racional no hay espíritu público no hay existe la idea del funcionario servidor del Estado porque ahí el funcionario que no lo llaman el funcionario pero que nos entendamos ha comprado el cargo normalmente o se lo han concedido por algún contacto bueno de la corte y no tiene ningún interés nada más que ver qué dinero saca cómo se puede todavía asfixiar más con los impuestos a los más pobres etc. entonces esto me interesa ¿por qué? pues porque últimamente en España vamos ya llevamos años yo por lo menos lo veo en las redes sociales hay muchas quejas sobre lo mal que funciona la administración y la reforma de la administración que hay que hacer que la administración está envejeciendo que la administración no tiene recursos ni medios que los buenos funcionarios se van y se van a la empresa privada o a otros sitios que está enormemente politizada que se coloca en puestos que deberían ser administrativos o para funcionarios de carrera a los amigos del gobierno de turno y que hay que hacer una serie de reformas y yo leo bastante sobre las reformas que son necesarias etc. pero claro te entra mucha melancolía como decía antes y mucho escepticismo porque dices ¿cómo vas a llevar a cabo estas reformas que tocan tantos privilegios de tantísima gente? entonces bueno es lo que decía al principio se sabe lo que hay que hacer desde hace tiempo pero falta voluntad o el gobierno es débil y piensa que no haciendo esas reformas va a conseguir más apoyos en definitiva pues soy escéptica la verdad sobre sobre esas reformas y ya para ir terminando pues sí quería insistir un poco en lo que he dicho antes que toda la defensa de la libertad de comercio y de granos es precisamente por la sensibilidad de Turgot hacia la pobreza que él vio que él vio en el campo y que en sus cartas personales se refleja que es una persona muy sensible y a pesar de que como he dicho tenía fama de persona fría algunos dicen que es que era muy tímido y a veces las personas tímidas parecen frías pues no se ve que es una sensibilidad incluso prerromántica le gusta Rousseau le gusta el Rousseau de la nueva Eloisa de las novelas así románticas del Emilio y en una carta que le escribe a Hume que sabéis que Hume tuvo que aguantar a Rousseau en Inglaterra que le volvió medio loco Rousseau le dice que tiene que reconocer que evidentemente no está de acuerdo con sus ideas sobre que el progreso y la civilización al revés corrompe al ser humano y que es mejor ser un salvaje etcétera pero reconoce que le gusta su sensibilidad moral y que ahí digamos que lo entiende y es verdad que existe esa sensibilidad y yo creo que es lo que al final le mueve a ser tan beligerante y hacer esos edictos que os he dicho antes que tienen esa exposición de motivos que quiere que la gente comprenda que esto es para bien del pueblo y de los más pobres y de los más oprimidos y que todo el mundo va a salir beneficiado de estas reformas y de la libertad entonces claro es un poco triste ver que esos esfuerzos pues se quedan prácticamente en nada de todas maneras cuando muere su fama o sea tiene mucha más fama después de muerto o sea cuando muere prácticamente pasa desapercibido pero después de muerto se convierte en una especie de figura incomprendida por el poder amigo del pueblo preocupado por los pobres se hacen también una especie de biografías que son pues más que biografías pues unos homenajes en que Turgota parece casi sin fallo alguno etcétera sobre todo una biografía que es más una geografía de Condorcet pero bueno me parece interesante como os he dicho por sus ideas que son muy liberales aunque también repito bueno eso es lo he dicho antes no lo digo ahora que no tiene un tratado de teoría política de teoría económica digamos o varios volúmenes de sobras muy sistemáticas no porque son muchas veces pues estas reflexiones son esos apuntes para los dos jóvenes chinos luego tiene una memoria sobre las municipalidades que es para el rey que no le llegó luego tiene una propuesta para que el rey en el momento en el que le coronan diga o sea no diga que va a perseguir a los herejes que era una cosa que se decía siempre la coronación y que él lo veía absurdo y por eso escribe las cartas o sea que luego tiene como las ideas o las cartas al doctor Price sobre América no están recogidas y sistematizadas pero si lees un poco todo y si estudias su vida y sobre todo las cartas personales que dicen mucho de la personalidad de un autor pues te llevas una impresión bastante favorable Rothbard decía no sé en esto también tengo mis dudas que a él le hubiera gustado tener todo el poder incluso absoluto concentrado en sus manos para hacer una profunda revolución liberal no sé si eso eso no contradictorio ¿no? pero bueno termino ya y si hay preguntas o debate pues seguimos un poquito hablando de Turgot muy bien pues seguro que sí muchas gracias muchísimas gracias a ti Paloma ha sido brillante bueno has dicho muchas cosas nos has presentado un personaje de estos que se sitúan en un cambio de época y que en su persona encarnan los valores del antiguo régimen y los valores de lo que está por venir a mí esos personajes como Toqueville también les pasa lo mismo me parece que son fascinantes y yo creo nos lo has hecho carne una persona que confía en el progreso una persona que está ya imbuida de esas ideas progresistas ilustradas y un progreso que combina lo económico con el conocimiento yo creo que eso es una cosa que también es muy muy de actualidad o por lo menos debería serlo que es lo que nos hace progresar si es la libertad o es la dictadura el eterno dilema de la modernidad es que es más eficiente en aras al progreso si un gobierno concentrado y fuerte que tome decisiones desde arriba o una libertad del pueblo y que el pueblo vaya yo creo que él optaría por lo que has dicho por lo segundo que él no sé si aceptaría ese poder que le ofrecerían para hacer la revolución yo creo no sé por lo que has contado me parece demasiado contradictorio vamos la experta eres tú luego hay una cosa que me ha interesado muchísimo y además como historia del liberalismo y también como historia nuestra y es que el liberalismo surge y es común porque Toqueville también tiene unos tratados sobre el pauperismo como el liberalismo surge también en diálogo con el pauperismo o sea el liberalismo no es una cuestión para mantener los privilegios de la nobleza sino que más bien los liberales de pura cepa aunque son nobles no simpatizan demasiado con sus congéneres y sin embargo sí que empatizan con una situación social de dificultad Toqueville a mí me parece que es paradigmático pero por lo que tú has señalado también entonces a mí esto que has señalado como origen histórico del liberalismo una preocupación por el pauperismo y como respuesta al pauperismo ese socialismo que vendrá quizás no sería la mejor respuesta sino que a lo mejor la libertad de mercado es que es la respuesta al pauperismo y que las libertades sociales y comerciales también son respuesta a la desigualdad social que ya estaba en ese ambiente también su preocupación por la corrupción y otro punto también que a mí me ayuda a entender el liberalismo en este tipo de personajes es que no es una cuestión contra el Estado sino para qué sirve el Estado y a quién sirve el Estado tanto es el Estado como servicio y el Estado como un instrumento imprescindible Montesquieu es muy claro dice una sociedad que no tiene impuestos es una sociedad pobre una sociedad que pone demasiados impuestos es una sociedad pobre nadie quiere una sociedad pobre no se trata de iniciar impuestos ni de esquimar al pueblo pero una administración pública eficiente es necesaria y un Estado en ese sentido también estas son un poco las notas me queda una pregunta que si quieres respondes pero no quiero abusar del privilegio de estar aquí para hacer yo la primera pregunta pero te lo dejo como reflexión ante tu escepticismo por la dificultad de llevar ciertas reformas si al final la única respuesta es la revolución la revolución soviética la revolución francesa la guerra civil y si al final las sociedades se enquistan de tal manera que no o si soltando un poco la cuerda y dando libertades a lo mejor las sociedades tienen capacidad de recuperar pero vamos no es una pregunta no quiero abusar de mi privilegio era solo unas pequeñas reflexiones sobre lo mucho que he podido aprender en este ratito pero yo también he tomado notas yo cada vez que habla Paloma tomo notas y luego me las voy a pues mira te voy a esa cosa como se graba luego me arrepentiré de haberlo dicho pero bueno a mí me pasó después de ver los esfuerzos infructuosos de Turgot por hacer las reformas que te conviertes en una revolucionaria porque claro tú dices cuando ves a los parlamentos que se oponen a todas y cada una de las reformas de los edictos y que muchos acabaron en la guillotina los miembros de estos parlamentos claro es que en el fondo dices pero es que no me extraña que les cortaran la cabeza si es que no dejan hacer nada entonces yo a ver lo digo un poco de broma pero dices claro es que a lo mejor no tiene más remedio que haciendo una revolución que luego muchas de las ideas y medidas de Turgot se hicieron durante la revolución por ejemplo la abolición de los gremios es la ley Le Chapellier o sea al final se prohíben los gremios y las corporaciones que es lo que él había dicho pero en plena revolución entonces hombre lo digo un poco de broma pero a veces dices claro a lo mejor es que esto no se puede cambiar nada más que haciendo una revolución hombre Turgot también pensaba y eso yo te lo diría para la actualidad confiaba en la sociedad civil que se creara unas personas educadas con esa educación pública o no pública porque había pública y privada pero una educación sensata tolerante una educación racional etcétera con esta burguesía estos emprendedores estos empresarios que serían gente racional austera pero que a la vez tendrían esta educación de servicio público etcétera pues que eso moviera un poco hacer las reformas y yo creo que esa es la poca esperanza que te queda ahora que la sociedad civil obligue a que los gobiernos hagan cosas que muchas veces lo han conseguido es difícil pero yo no veo otra solución porque una revolución pues francamente además luego ya sabemos cómo acaban la mayoría de ellas y luego lo que has dicho de la pobreza ahora lo digo porque no me ha dado tiempo él tiene una frase que dice aliviar el sufrimiento es la labor de todos así no sé si es uno de los edictos y Toqueville dice otra vez metiéndose con él que qué frase suelta en los edictos que qué barbaridad que parece babez que esto ya es casi una cosa increíble y más en un intendente dice pero porque es una persona que ha visto esa pobreza y entonces le mueve hacer las reformas por eso y luego para que veáis pues una anécdota pero que también es real en donde él estaba de intendente no se comían patatas porque las patatas eran alimentos de los animales entonces claro las patatas pues evidentemente es un buen un buen alimento y entonces él comía patatas para que los demás los que vivían en la generalidad también comieran patatas y dieran ejemplo porque si no la gente se moría de hambre pues no comerse una patata que era el alimento de un animal y luego esto es más interesante y esto ha sido criticado por algunos liberales desde mi punto de vista es una crítica que no comparto que durante las hambrunas y las epitoocías porque son enfermedades del ganado que claro destrozaban el campo etcétera él tomó medidas entre comillas dirigistas es decir él pues obliga como digo a los propietarios a que alimenten a estas personas crea una especie de talleres de trabajo reglamenta muy bien determinadas actividades para que se hagan de una manera como él quiere y pagando no pagando o sea va pensando también cómo ayudar por ejemplo creando una una especie de asociación de matronas para ayudar en los partos también intenta movilizar las academias provinciales para que estudien sobre abonos y demás y bueno que son medidas pues que alguno considera que son la negación del liberalismo entonces yo siempre digo que es que en situaciones excepcionales pues para eso está el Estado si hay una epidemia de ganado brutal en la generalidad y tú no tienes los medios suficientes pues se los pides al Estado en ese caso a la monarquía o cuando hay una hambruna de ese tipo pero son medidas que él dice se toman de forma transitoria en situaciones excepcionales como en una epidemia pero luego volvemos a la libertad y luego él también dice advierte que esto está muy bien pero que ojo con la intervención del Estado cuando se hace permanente porque acostumbra a los individuos a esperarlo todo del Estado y porque entonces el Estado se comporta como una especie de padre lo dice así donde los individuos son tutorizados como si fueran niños por un adulto entonces él está un poco también avisando y advirtiendo contra una intervención excesiva y no justificada del Estado pero no niega que el Estado en situaciones excepcionales tenga que intervenir y a mí eso me parece que no es ningún problema para los liberales de todas las épocas porque lo vemos en otros autores incluso en autores neoliberales pero bueno al final estoy de acuerdo contigo en qué es la libertad la que saca la gente de la pobreza si yo te quería preguntar según lo que he entendido Turgot es un liberal clásico pero hasta qué punto un liberal clásico defiende pues esa intervención del Estado cree en el progreso indefinido tiene una visión tan positiva de la naturaleza humana pues mira es que Turgot está entre el liberalismo entre la ilustración y el liberalismo porque desde el punto de vista económico es muy liberal en economía desde el punto de vista político ya no es tan liberal pero bueno es que es una persona que está como ha dicho Armando pues entre dos mundos y luego se ha planteado y lo sabrás qué tipo de ilustración y de liberalismo es el suyo porque tú dices liberalismo clásico pero del tipo anglosajón o los escoceses o de tipo continental y los franceses por ejemplo Hayek dice que es aunque sea francés del liberalismo bueno que él diría que es el de los anglosajones escoceses pero él tiene muchas cosas de la ilustración francesa la confianza en el progreso que es verdad que no están otros autores liberales la confianza en la razón no lo he dicho pero es muy racionalista también la idea de un estado centralizado con una unidad de mercado pero con unos funcionarios al servicio de los ciudadanos todo eso es más francés si quiere racionalista cartesiano que el liberalismo anglosajón pero es que también hay autores que recuperan a Turgot que no lo he dicho al principio porque quieren demostrar que el liberalismo clásico no es sólo el protestante de origen anglosajón sino que hay un liberalismo continental en este caso francés pero también alemán italiano español que a veces no valoramos o que no tenemos en cuenta pero no es fácil clasificarlo yo te diría eso está entre la ilustración y el liberalismo porque luego fíjate en cuanto a política como tampoco lo escribió en ninguna parte como he dicho antes él era leal al rey porque evidentemente le había nombrado y además cuando lo nombra tiene una carta muy bonita diciéndole que me pongo en sus manos que es un rey joven y bien intencionado y que va a hacer todo lo que pueda por Francia pero luego tiene en las cartas algunos comentarios y en la carta al doctor Price que podría ser casi republicano que viene a decir como que no es tan importante la forma de gobierno sino que se tomen las medidas que se tengan que tomar y habla de Inglaterra y dice que bueno que deberían abrir el sufragio porque el sufragio es censitario que debería haber elecciones cada año los ingleses también dan las recomendaciones a las colonias que ahora se han independizado en América que van un poquito en la línea de Rousseau nada de división de poderes una asamblea que represente al pueblo o sea que ahí hay también contradicciones y en la carta al doctor Price le dice al final que tenga cuidado porque las cartas se abrían en aquella época se censuraban y decían me he mostrado demasiado amigo de la libertad o sea que yo creo que él era más radical de lo que seguramente también por lealtad a la corona y al rey pero yo creo que le hubiera gustado más apertura política una especie de monarquía quizá constitucional incluso más pero eso ya son elucubraciones profesora de la nuez muchas gracias por su brillante exposición yo le quería preguntar el devenir de Turgó durante la revolución francesa porque no sé cuando falleció es verdad no lo he dicho sí no bueno es igual se muere en 1781 se libró de la revolución seguramente de la guillotina y después le quería preguntar en el siglo XIX qué escuela si es que la tuvo qué seguidores hubo en su momento y después sí que nos ha hablado en el XX pues Hayek si hay alguno más también para ampliar por favor gracias es que perdonad que no se ha dicho que nació en 1727 y murió en 1781 él dejó también escrito en mi familia se muere de gota a los 50 se murió a los 54 pero claro murió antes de la revolución entonces también hay una discusión lo hubieran guillotinado no lo hubieran guillotinado bueno no sé el caso es que sí cuando él muere después de la revolución bueno cuando él muere durante la revolución es eso que os he dicho antes de que se le considera un amigo del pueblo etcétera pero luego hay un momento un poco de olvido porque se le asocia a los fisiócratas y como los fisiócratas habían defendido el despotismo ilustrado él no porque él no era fisiócrata y él dice odio el despotismo pero la asociaban a la fisiocracia la fisiocracia el despotismo ilustrado el antiguo régimen digamos que no tuvo mucha repercusión y en el siglo XIX en Francia lo recupera Bastiat que es un poco el que lo saca un poquito a la luz pero los franceses en general tampoco han sido muy amigos del liberalismo salvo excepciones y no ha sido especialmente revalorizado hasta finales del XIX y también por el auge del socialismo y había que buscar un poco pues un contrincante y yo creo que tiene más éxito en el XX y no tanto repito en Francia sino con la escuela austriaca Hayek y también Rothbard como he dicho antes que yo creo que son bueno tendría que pensar a lo mejor más despacio pero yo creo que estos son los autores que lo han recuperado digamos en el siglo XX pero yo creo bueno y ahora con esto que he dicho de recuperar los autores hay un libro de Philip Nemo que son autores liberales de Europa y es el continente entero y ahí también está Turgot y ahora en Francia como he dicho en los últimos años pero no es equiparable a un Adam Smith por ejemplo que todo el mundo estudia y conoce ¿no? pero bueno eso es lo que lo que te diría tendría que pensar un poquito más pero así a bote pronto me acuerdo sobre todo de Bastiat pues nada muchísimas gracias Paloma ha sido un gustazo el papel va a estar publicado ¿no? no avisaréis cuando y podréis leerlo con referencias bibliográficas Paloma es académica yo lo he visto el borrador y está bien referenciado con muchas pistas para poder seguir y profundizar en el personaje así que que nada Paloma ha sido un verdadero placer como esperábamos no has defraudado para nada gracias que hermano es encantador como se puede ver soy alumno de Paloma muchas gracias muchísimas gracias gracias no sé que hora es os esperamos el 7 de junio hablaremos de Josep Pla con Luis María Linde que fue gobernador del Banco de España muchas gracias gracias